Así de que, vamos a bailar, claro, el tema del rico suculento, rico manicero ¡Y llegó! ¿Quién llegó? ¡Eh! ¡Manicero! ¡Y los invitamos todos, todos a bailar en esa noche, reza! ¡Venga, sí! ¡Eh! ¡Dale, pierre, dale, pierre, versón! ¡Fierrito, pierrito! ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! ¡Ah! 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 ¡Várgale, várgale! ¡Echale, estoy malito! ¡Onda, estoy malito! ¡Ah, estoy malito! ¡Echale, mi Yodis! ¡Yodis, Yodis! ¡Ese traqueteo, abrazo, abrazo! ¡Cumbia, cumbia! ¡Y ahora! ¡Vuelve! ¡Girrito! ¡Jejeje! ¡Otro! ¡Jejeje! ¡Girrito, venga! ¡Jejeje! ¡Otro! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Si! ¡Ey, ey, 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 ey! Hay que dar enamorado A más de 100 kilómetros por hora En esa nochecita Para todos ustedes aquí en Playa Miramar De los temas sabrosos Que baila mi gente En esta noche Angelillo Claro De donde nos visitan Otra vez La garrotera Bueno pues ya nos vamos